Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Levito y estamos aquí en el juego Into The Bridge Este roguelike de mechas y destrucción de alienígenas o bichitos del interior Vamos a jugar a Into The Bridge y vamos a jugar una ronda, vamos a ganar una ronda con cada uno de los grupos de mechas Que ya he jugado mucho a este juego, de hecho he jugado bastante, de hecho me gustó un montón De hecho si veis, bueno esto es un ulti escuadrón que estaba probando Si veis con todos los escuadrones tengo ya bastante hecho, no he ganado con todos, vale Pero he ganado con la mayoría y vamos a jugar con todos los mechas que hay Y a intentar ganar una partida de 4 con cada uno, vale Y eso ya está, no voy a conseguir el secret squad porque son conseguir todas las monedas que quedan Y me parece, hay algunos muy difíciles, pero bueno, básicamente he conseguido dominar la mayoría Y seguiremos pillando las monedas, por ejemplo, que hacer un enemigo esté 5 más que así de distancia Con un puñetazo en carga, vale, pues intentarlo, pillar el puñetazo en carga Y el viajero del tiempo está bien, vale, me faltan todavía unos cuantos que no sé cómo se pillan Eh, vale Me gusta Este está muy bien, pero realmente me gusta este, porque es que pide blindaje Esto es que requieren uno de energía Este está bien también Vamos a quedarnos con el último viajero Le vamos a cambiar el nombre a, eh A ver si nos acompaña Leviator durante todo el, la aventura Y siempre juego en normal, así que no me la voy a cambiar Vamos a jugar en normal Podemos cambiar el color al mech Lo cual es solo un poco relevante, porque queremos el mech Entonces, eh, nada, vamos a darle La esta era, mata a un enemigo 5 más con un puñetazo en carga Vale, estos episodios serán un poco más de una hora, porque la partida, no sé exactamente calcular cuánto dura Suele ser entre una hora o así, así que vamos allá Bueno, nunca leo esto, pero por si esta vez lo vamos a intentar leer poco a poco Eh, a menos en esta primera Hacemos todo posible para proteger a los refugiados Necesitamos vuestra ayuda contra los Beck Os proporcionamos algunos artefactos de la vieja tierra Si podemos Vale, siempre voy a ir por las dos estrellas Siempre vamos a ir a maximizar Y energía cuanto menos Porque después de unas cuantas partidas Ya más o menos me he hecho a la idea de cómo va este juego La presa es importante de destruir Vale, no me acordaba No me acuerdo de estos que hacían, ahora lo miraremos Bueno, el juego parece una genialidad Eso sin dudarlo Casual del tiempo importante Eh, el cómo Te dice qué es lo que va a pasar Y entonces tienes que escoger el mal menor Mira, por ejemplo, aquí estoy un poco jodido Vale La presa tiene dos de vidas Y destruimos la presa, matamos a este, pero no a este Entonces a este hay que reventarle A este le podemos reventar Simple A ver, ¿este qué hacía? Disponete de vid Que hace intacto y empujan el tejido O sea, con esto le podemos reventar a este y a este Y este Vale, este hace dos de daño Entonces este lo ponemos aquí Y reventamos a este Este está atacando a este Así que habría que moverlo Pero no lo vamos a mover Si lo que vamos a hacer es venir este aquí Apartar a este Y este se va a venir aquí A atacar a la presa Le damos a la presa No se va a dar a la presa Uy, ojo, ojo Si le damos a la presa Nos quedamos en la cápsula Entonces hay que rescatarla Antes de destruir la presa Vale, podemos reiniciar una vez El... El turno, ¿vale? Todo el turno Solo una vez por partida Por ronda Importante, también hay que quedarse Encima de la roca Para ir cubriendo Vale, este hay que destruirle Vale, este va a recibir mucho daño Ahora mismo Entonces De hecho está mal Este va a recibir bastante daño Podemos eliminar Quitarnos a uno de encima Este nos lo quitamos de encima también Vale Vamos a hacer esto Para pillarlo ya Este fuera Mira, este le hará daño a este Con este podemos hacer daño a este Y este ¿Este empujaba? Vale No empuja Pero podemos hacer que empuje Si vamos ahí Lo empujamos sin hacer daño a nada ¿Ves? Entonces a veces es mejor No atacar Bueno, si lo hubiese matado Podría haberlo matado Ahora le debería reiniciar Pero no hace falta que reiniciamos Vale Podría haberlo matado Pero bueno, no pasa nada Esto lo hemos hecho bastante bien Vamos a destruir a la presa Si se acercan Vale Este les cura Es un poco un asco eso Este se ha ido muy lejos Vale Este no ha atrapado Realmente Con este deberíamos Quitar a este de encima Este no va a llegar Este no va a llegar Entonces este simplemente Lo tenemos que quitar O podemos Dañar a este Y así luego Cuando quitamos el agua Este se va a poder mover Y podemos reventar a este Y con este a este Vale Vamos a hacer esto Vale Lo movemos aquí Para que no le disparen luego Reventamos la presa Ah Me he equivocado ¿Ves? Me he equivocado Me he equivocado Ah Además está en el agua Así que no puedo hacer nada Vale Pues con este Lo vamos a hacer Hay que empujar A este de aquí Para sacarlo de ahí Y que es importante Que los edificios No les toquen ¿Vale? Mejor que les peguen a los mecas Que a los edificios Los edificios no pueden Ser dañados Este tiene armadura Así que se bloquea uno Por ataque Cada ataque Se bloquea uno Vale Ese hay que darle Ese está en el agua Así que eso no lo vamos a poder mover Lo cual es una mierda Este queda bastante vida Vale Se me ocurre Vale Espera Este si lo dejamos aquí Este lo podemos poner aquí Lo reventamos Este tiene uno de vida Y este Se va Fuera Es importante Por la experiencia Y por Vale Esto se lo va a recibir Uno de año Que no pasa nada Porque el mínimo es cuatro Así que Ganamos Cuando terminan los turnos Has ganado Siempre el último turno Es de los Beck Y el primer turno Es de los Beck Es eso siempre Tenemos la cápsula temporal Que nos da siempre Mira pues una pasiva Bastante guapa Y un núcleo de reactor Muy importante Podemos asignar la pasiva Se la vamos a asignar Vale Requiere uno de energía La pasiva esta Tenemos un O sea Requiere un núcleo Un 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 núcleo de reactor Entonces ahora mismo Este tiene Ninguno tiene disponible Tenemos que asignarle a alguien Como tarde o temprano Le instalaremos a alguien Vamos a instalárselo a él Se la ponemos Y la asignamos Vale Entonces Si la red Se reducía a uno Todos los edificios Consiguen un escudo Pero es a uno O sea realmente No interesaría tanto Eso lo vamos a deshacer Porque no vamos a reducir La red eléctrica a uno ¿Sabes? De momento Vale Vamos a ir aquí Porque es mucho mejor Que esto Aquí están los escudos Pero vamos a hacer aquí Defender a poder artinerio Y proteger Generador eléctrico Vale Esto está muy bien Porque también dispara Entonces nos da Un bonus Cinco turnos Y ya Enseguida lo ves todo Claramente Lo que hay que hacer Los beck Los tipos de beck Son siempre los mismos Lo cual está muy bien también A ver Esto se mueve ya Vale Si se mueve Esto está muy bien Porque revienta Tremendo Entonces Nos quitamos de uno De encima A ver Eh Mira A ti te voy a disparar Con uno Tú te vas a venir aquí Vas a reventar Y Vale Este Aquí lo he hecho mal Porque este No lo puedo quitar de aquí Porque si lo quito Le pega al edificio Entonces voy a tener que recibir Uno de daño Vale Mira De hecho Me interesa más Pegarle aquí Porque así Lo muevo Vale Tendría que haber Tendría haberlo hecho Al No Lo hubiese metido a este Bueno pero mejor Da igual Da igual Vamos a dejarlo aquí Este hay que tener cuidado Ahora que no lo muera Que no lo matemos Porque recibe uno de daño Está un toque Pero Como estaba encima De la plataforma Recibe uno de daño Y se Se recibe uno de daño Y se bloquea Vale Es importante bloquear Esto lo reventamos Vamos a reventar Vamos a aprovechar Te vas a ir Y te vas a curar Tenemos una curación Gratis Y tú te vas a quedar Aquí Y ya está Tiene una acción Pero como no tenemos Nada que hacer Terminamos Este no sale Este no sale Está bien Porque puedes hacer Sinergias De que uno Se ataque a otro Vale ojo Cuidado ahí Vale A peor artillero Como va Va perfecto Perfecto para hacer así Uh Solo dos Vale Pero nos da perfecto Para hacer así Y ya está Tú te vas a curar Tú te vas a venir aquí Y ya está Ah Y tú Ah no Tú has atacado Ya Vale Entonces a menos Queda un turno Ahora pondrá uno Uf Como me están poniendo Este Ya significa Que cuando terminemos Esta ronda O cuando mueran Estos Vex Se acabó Entonces como mínimo Debemos intentar Destruir a esta gente Vamos a hacer así Y ya está Lo he dicho Llevo mucho jugado A esto ya Entonces más o menos Lo podemos hacer Bien La mayor parte De las veces Y conseguir Todas las estrellas Te puedes hacer un perfect Y tener una energía Mola Porque también Si lo subes un montón Se sobresatura Entonces sube La defensa de la red Vale Defender el tren Esta no me gusta nada Tío Defender el tren Es lo peor Porque El tren avanza Elimina papá El tren avanza 100% Independientemente De quien haya Entonces a este Hay que quitarle aquí Entonces este Hay que quitarle Como le quitamos Le quitamos con esto Tu te vienes aquí Revientas Y tu Vale Aquí Mira Nos apartamos un poco Empujamos En vez de disparar Empujamos Y así No solo esta No va a salir Sino que le va a matar Primero atacan Luego salen los 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 órdenes Son importantes También aprendérselo Va el tren Y entonces salen los enemigos Y ahí solo queda este Mierda Bueno y este Vale Aquí es importante El tren va a avanzar Y va a reventar Se muere el tren O sea desaparece Entonces hay que destrozar A este pavo Para eso Primero hay que matar a este Porque le da vida Porque le da vida Entonces ahora este Viene aquí Le apartamos Y este Vale No podemos hacer así Porque entonces Nos hagamos daño Nos hagamos mucho daño Le dañamos Y ya está Ahora van a salir un montón Ahora probablemente Perdamos un trozo del tren Lo cual es una mierda Porque salen un montón Y se van a poner delante Siempre se ponen delante O lo atrapan Si lo atrapan igual Va el El tren mete antes Que Vale Esto es un problema A ver Podemos arriesgarnos A perder un edificio Eso seguro Mientras no perdamos estrellas Es mejor perder un edificio Vale Esto Este tío Si le meto puñetazo Aquí mató a estos dos Y este está a uno Vale, vale, vale Pues ahí viene Puñetazo aquí Este se viene aquí Y matamos a estos dos Perfecto 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 Y con este podemos Apartar a este No matarlo Pero si apartarlo Ah Vale, vale, vale ¿Ves? He cometido un error Vale, he cometido un error Pues como es el último Vas a reiniciar Y lo hacemos mejor Vale Esto estaba bien Tú ahí Tú ahí Y ahora Pregunta Si hago esto Vale, vale, vale Si hago esto El disparo cambia a ser A la montaña Perfecto Importante Los movimientos Los puedes deshacer Los ataques no Si para deshacer Un ataque Tienes que hacer El El reiniciar Pero un movimiento Que no te guste Como ha pasado Si que lo puedes cambiar Estoy aquí enseñándonos a jugar Que ha jugado bastante Vale, aquí tenemos Una estrella de energía Y aquí tenemos dos estrellas Me molan más dos estrellas Porque con las estrellas Con dos estrellas Luego pillamos cosas Y los satélites me gustan Me gustan los satélites Me hace bastante gracia Y son bastante fáciles De De defender Además hay agua Que el agua Gusta bastante Vale A ver ¿Qué tenemos? Tenemos a este cabrón Que lo podemos reventar De una A este Que va a hacer falta Un poco más Este hay que quitarle De aquí Vale Esto lo hacemos así Vale Estoy viendo Vale, vale, vale Perfecto Vale Este viene aquí Lo tiramos Si cae el agua se muere Los que no son voladores Y con este Vamos a apartar a este Hacemos así Matamos a uno Y apartamos a aquel Perfecto Bloqueamos uno Los satélites no salen Y no han recibido daño Y este A este bloquea Del todo Las puertas Vale, ahora ojo Porque de aquí va a salir El cohete Y destruye todo lo que hay Entonces hay que quitarse de aquí Vale Están atacando edificios Los dos Habría que quitar a este Encima Más importante aún Este habría que tirarle Hacia Allá Y al siguiente se muere Y bloquea Y con este Podemos matar a la araña ¿No? Sí Lo importante es eso Que no haya nadie cerca de los cohetes ¿Qué saldrán? ¡Wow! Apareo No sé cómo escoge la IA A qué edificio Quiere atacar A ver Con este matamos a este Hacemos uno de daño a este Y a este lo podemos apartar Y ya está Y a este le metemos a este Y ya está Mira Sube de nivel Eh Se vamos ahí Se mueve hasta allá Y se aparta Vale Y tú metes mochazo Y se acaba Ahora el siguiente satélite Saldrá el fuego El valor del satélite Tiene dos de vida O sea que podemos permitirnos Que le den un golpe Vale Dos no Pero uno sí Y esperas a que este va a agarrar a este Vale Entonces El satélite sabe después De que ataque entre dos Al menos a uno de estos hay que matar O quitar de en medio Que va a ser lo segundo A uno de estos hay que quitar de en medio Va a ser a este Ya que este tiene mucha vida Pero claro Este no llega Y este no va a llegar Vamos a perder uno de energía Porque a este no le podemos apartar a ningún lado Sin dañar nosotros la red A no ser Que quitemos a este de encima Mira, mira Se me ocurre Quitamos a este Ah, pero aquí perdemos uno de energía Ah, no No, no Porque si vamos aquí Se va para allá Claro Pero entonces este hombre No va a poder cruzar Es que hay que verlo todo Hay que verlo todo Porque si desde aquí le meto a Aquí Ah, claro Pero entonces lo pondré en la posición Que quiero proteger O sea, la idea es Darle un puñetazo a este Con el tanquecito No vamos a llegar Hemos perdido la reinicia Así que tampoco puedo El tanquecito solo está Para quitar uno de estos dos Este no lo podemos estrellar Pues si hacemos esto Se nos pone en la posición Que buscamos Que buscamos atacar Que es que el hombre este Llega aquí Y para apartar a este No lo podemos apartar ahí Porque entonces no cruza No lo podemos apartar ahí Porque entonces hacemos esto Y este se quita Y no lo podemos apartar aquí Pues entonces Este hombre se va a contar esto Y no hemos hecho nada O sea, la idea es proteger Entonces no tiene sentido Si A no ser Se me ocurre, eh Si meto aquí Estos reciben uno No, de hecho Tú puedes hacer así Ah, de hecho ¿Qué estoy haciendo? No hace falta proteger a este Este va a sobrevivir A este golpe Entonces le podemos meter Un muchazo a este Lo dejamos a uno Lo matamos Perfecto Perfecto Y ahora solamente Que quitar a uno de estos Vale, y va a ser a este Porque así No le hacemos daño A aquel de ahí Que da igual Porque tiene uno O sea, vale Ya se estelará uno de año Y reventará Y ya está Es todo hacer cálculos A veces La parece que no hay solución Pero al final Acabas encontrando una solución Y ya está Mecas contra Kaius El videojuego Llegamos ya 20 minutos Y eso hemos hecho esto O sea, las misiones Pueden ser largas Más de una hora Eso seguro Vale Y ahora Cuando solo quedan tres rojas Se abre la Sede corporativa Que hay que destruir A un bicho tocho Y proteger A la sede Que es aquí está El bicho es muy tocho Vale De hecho Este es el peor bicho Que este creo que hace Que te hace uno de daño Cada Cada turno ¿O qué? No, no, no Vale, no, no, no A ver, ¿qué es lo que hace este? A ver, a ver Hay que mirarlo bien ¿Qué significan? A ver, mira Las unidades voladoras Pueden... A ver, no Todos los demás Bec consiguen un punto de vida Regeneración Y explotan al morir Vale, entonces No podemos matar a Bec Hasta que no matemos a este señor ¿Vale? Porque explotan además Y eso es una mierda Vale, esto es un problema Que hayan agarrado a este Es una tremenda mierda Así Vale Así reventamos Y la explosión Me hará uno de daño a mí Vale, la explosión No me acordaba Que la explosión Me hacía daño De verdad Vale, esto va a ser una mierda Vamos a recibir uno de daño Sí o sí No podemos apartar A aquel de allí Pues las balas No llegan Más para allá Vale Vamos a hacer un fuego Por ejemplo Y a ver a la siguiente Si no pierdo al meca Al meca Hay que reventar a la psionica Sí o sí De hecho le vamos a meter un puñetazo Vale Esta probablemente muera No puedo pegarle puñetazo Uf Esta es muy mala Estamos en una muy mala posición Estamos en una muy mala posición Porque esto no lo mato Y no puedo atacar Y luego moverme No puedes atacar Y luego moverme Entonces no lo vamos a hacer Está atrapado Este va a morir también O sea el que lo cure Muere Creo que en este turno Simplemente le voy a meter a este Este me va a dar un puñetazo Para no morirse Va a recibir uno de daño Seguro Pero a la siguiente Matamos a la abominación Este se cura Y este Tiene que meterle Un puñetazo a este Se regeneran O sea que no merece la pena Hacer esto A la siguiente Tenemos que reventar a este Es que no podemos sacarlo Entonces es una mierda Porque siempre Le van a hacer lo mismo ahora Pero si reventamos a la abominación Ya Más o menos Todos los problemas Se desaparecen Ah mira Vale va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo ¿No? Si Vale Uff No me gusta esto nada Esto está muy mal Esto está muy mal Vamos a perder a este Me cae Vale Este va a morir Si o si Entonces al menos pegar un tiro Este podemos reventar A este Este sobrevivirá Un golpe más Y A este no lo podemos mover O sea que Vamos a perder uno de energía A no ser que Salga Pero suele ser improbable Y esto Vale Tenemos que curarlo Porque si no lo curamos Y ataca este primero Este va a destruir la corporativa Entonces tenemos que curarlo Y morir Morir con los dos golpes ¿Ves? Ha ido este primero Entonces este Este hubiese destruido La corporativa Vale Hemos perdido una de energía Lo cual está mal Y hemos perdido A un Piloto Hay que destruir a esta Vale Perfecto A ver Perfecto no Pero bueno Hay que quitar a esta De en medio Esta no llega Así que tenemos que De nuevo Perder uno de energía Es importante Conseguir estrellas Porque con las estrellas Te haces un perfect Y el perfect Vale de El perfect Vale más Para que Porque luego te regalan cosas Entonces Este va A quitarnos uno Bastante mal Perder dos de energía En la primera isla Está mal Pero era un poco Lo que teníamos Pero hemos conseguido Todas las estrellas Posibles De todos los niveles Y eso nos da Un bonus Muy bueno No solo las estrellas Sino que ahora Nos regalan algo ¿Ves? Habéis operado Todas las misiones de archivo Una verdadera hazaña Que le hemos dado Todo esto Cambiante de agritas Y nos regalan Un Un pasivo A una piloto Y dos de energía gratis Ah la podemos Ah vale Hay que aceptarla Ah hay que elegir algo Vale 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 Perdón Hay que elegir una Esta me gusta Esta me gusta Y esta me gusta También Porque significaría Que recuperamos Lo que hemos perdido Vas a apostar Por esta Y ahora Gastamos de reputación Y podemos Escoger Armas O O núcleos Vale Entonces A ver Que tenemos De armas Projectile Que pasa a través De los objetos Este no está mal Este no está Nada mal Este no está Nada mal Este mola Un huevo Tío Este no me gusta Y este No me gusta Mucho Pero este no está Nada mal Este me lo suelo coger Mucho Esto lo podríamos vender Podemos cogernos esto Vender este Y con los nueve Que no me queda Hacer Pum 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 Y entonces Ahora vamos a colocarle Este aquí Por ejemplo No espera Este aquí Le metemos la energía Y lo siguiente Vamos a hacer mejoras Vale Este es la carga Porque es recoger Este es lo que necesitamos Para subir Entonces vamos a meter Dos aquí Que es cualquier distancia Y Edificios inmunes Está bien Pero le vamos a meter aquí Y pillamos Que haga dos de daño Y va para allá Toda reputación gastada Nos podemos ir de la isla Siguiente isla No soy tan crédula Como mis jefes de departamento Me dan igual esas tonterías De los viajes en el tiempo Lo que me interesa Es vuestra Bueno es que la gracia Es que vayas viajando en el tiempo Vale Esta es peligrosa Esta es peligrosa O sea que hay mucho Hay pec muy tocho Entonces hay que destruir Dos montañas Matar a menos siete Y proteger el laboratorio de defensa Vale Este tiene el láser ese Y este agarra Vale A ver Que es lo que tenemos Mira este es un problema Muy grande además Vale Esto es un problema Porque a este Me gustaría pegarle aquí Para empujarle Pero no voy a llegar Entonces va a haber que bloquear Simplemente Bueno el ácido Es un asco El ácido hace daño A tres Y además causa ácido Vale entonces es que puedo moverme A cualquier distancia Hasta meter un puñetazo Pero no me interesa esto Por la sencilla razón De que entonces el ácido va aquí Y estamos en las mismas Entonces tenemos que empezar A pensar Este tiene uno de vía solo Podríamos poner uno Aquí en medio Entonces Falla el tiro Pero como es agua No atacamos A este hay que meterle Bastante además Este simplemente Pegarle mochazo Y se acabó Porque este no llega ¿No? No Este no llegará Hasta allí Y este Este me hace la pena Pegarle golpes Que es que si no Tiene un montón de vida Tío Este se va a quedar aquí Y vamos a perder el turno Con él Y este Tenemos que pegarle Un tiro a este Tengo que contar Los cohetes Solo puedo hacer Una vez por turno Pues si no Está ya rotísimo Una vez por partida Perdón Pero está muy bien Está muy bien El ácido es que recibes El doble daño O sea que al siguiente golpe Este tío se muere Esto es un asco Porque todos tienen armadura ahora Todos tienen armadura ahora Y eso es un tremendo problema Tío A este hay que matarle Este tiene ácido Entonces con este Si hacemos esto Claro Pero no Vamos a matar No hay ningún lugar Donde me interese Poner a estos A este me interesa Meterle el puñetazo Tío Y este también está Este Es que Ah Va a ser esta La buena Y luego con el puñetazo Le reviento Que tenemos que mover A este Si o si Vale Este hace Dos Estos dos Se van a matar Entre ellos Y este va a hacer Este es tuya Tres Es que los dos Van a hacer dos Entonces da igual A cuál matar En realidad No quiero reiniciar Vamos a reventar a este Por simple lógica De que Aquí Es más fácil Que saquemos Una probabilidad De bloquear O creo que era al revés No lo sé Da igual Pero tenemos dos De energía Lo cual de nuevo Está muy mal Dos de energía Vale Esto está bien Porque podemos hacer así Trae esto de encima A ti te vamos a reventar De un puñetazo Y a ti Te reviento con este Vale Hay que proteger El laboratorio de defensa Ah Hay que destruir dos montañas Mierda Eso es lo que no he visto Vale Eso no lo vas a hacer Perfecto Entonces Este quita un montón Y no estamos No podemos destruir montañas Con lo que tenemos No dos Desde luego Había que destruir una más A ver Podría gastar uno de energía Para romper una montaña Arriesgarme A que este le meta Bueno Depende de si la montaña O sea Esto me hace la pena Si a la montaña La remontamos de una Si no Vale Si Pues vamos a perder Uno más de energía Pero destruimos dos montañas Jolín Mala suerte Muy mala suerte Con eso Pegamos un nodo Cápsula Que es otro nodo Un núcleo de reactor Eh ¿A quién hay para ponérsela? Tenemos dos Vamos a poner más uno de daño A esto tío Y se va a reventar Realmente Yo me pondría esto Porque esto revienta un montón Y estos son tres Estos son tres Vamos a este Porque luego iremos a ese No tenemos aún piloto ahí A ver Como da igual Mismo hay que hacer esta Sí o sí Vamos a hacer esta De momento Roca negra Oh dios Es un No lo había visto Lo que era Está jodido Sobre todo por estos bichos Tío Son tremendos De grandes Algunos de estos Se te pone eso ahí Estás jodidísimo Tienes que preocuparte De sacarlo Vale Más o menos bien Nos queda este Y este A este Lo vamos a reventar ¿Qué me he puesto al final? Que esto tiene dos de daño No yo me lo he equipado Al final Pues de la ciudad Da un asco Tío Este da un asco Tiene tres de vida Tiene tres de vida además Vale Con eso quitamos eso Con esto Quitamos esto Intenta dar un golpe Y ya está Vale Hace dos de daño Al final esto Me tendría que haber matado Este a lo mejor Hubiese llegado Como este no es de problema Ahora ¿Qué es? Escudo Ah lo va Vale Es araña Este Este no tiene piloto Es escudo Vale Este lo podemos reventar Y ya está Me hemos ganado ya Tiramos con esto Y con este Le destrozamos Ala Este de la arena Bueno la arena No lo he dicho Si una unidad Cae en la cadena Casi de arena Es como agua No puede atacar Pero no muere Vale De momento estamos Estamos en perfecto Esta es importante Tío Esta es ameaza importante Ah pero esto está bien Vale Porque tiene terraformador Esto está muy bien Porque revienta Esto revienta cabezas De una manera Esto Cada turno Puede destruir Un lado entero Entonces tenemos que Son cuatro turnos Tenemos que terraformarlo todo Esa es la idea Entonces Ahora lo enseño Ahora lo enseño Mira Vale ¿Ves? Este lado Es el más Eh El más amenazado Creo Entonces a ver Si Entonces con esto Podemos destruir Estos seis Entonces Terraformamos Se hace desierto Y nos lo quitamos de encima Entonces estos pierden Su Pierden su mierda Entonces Tú te vas a venir aquí Vas a Empujar a este señor De aquí fuera Tú vas a meterle Un tremendo putazo A este Y tú vas a Matarlo Muy bien De nuevo Esto también Destruye a todas tus unidades También Entonces hay que estar Al ojo Vale Vamos a pegar Un puñetazo Y vamos a Terraformar Hacia este lado Hay que terraformar Si yo siento Es mejor A un lado Donde ya hay enemigos Eso nos daría igual Entonces podemos hacerlo Hacia atrás Porque contigo Vamos a destruir A este Y contigo Vamos a destruir A este Vale Estamos a Cero enemigos Eso está muy bien La verdad Esto es una mierda ¿Cuánto día tiene este? Cuatro Es que tiene mucha Vamos a apartarle Vamos a Terraformar Hacia arriba Entonces Vamos a hacer esto Claro Esto no podemos hacer Vale Podemos terraformar Aquí Y ahora Tú te vienes Aquí A pegarle Un puñetazo Muy bien ¿Qué nos queda? Una acción De este Hace unos nueve años Para hacer algo El siguiente Si o si Tiene que venir A este lado Mira Perfecto De hecho Si no se mueven Mucho Se han movido Mucho Bueno Este está fuera Entonces vamos a quitar Este de aquí Lo podemos meter aquí Espera Estos son seis ¿No? Son seis Vale Hemos transformado Toda la hierba Este no le va a dar a nadie Así que no es un problema En realidad Esto que tendría Es quitarse De en medio Olvidarse Puedo meter Metrayta Esta Como ya hemos acabado Vale Mala experiencia Aunque este no gana experiencia Este está a tope El que viaja del tiempo Siempre cuando termina la partida Uno viaja del tiempo De una a otra El que viaja del tiempo No No recibe el problema Vale Tengamos uno de energía Bastante bien Y ahora podemos ir haciendo esto Sísmica y cataclismo Baterías de emergencia Central térmica Matarme a los siete enemigos Un poco de igual La actividad sísmica Puede estar bien Puede ser un problema grande Para mi también Pues ya veremos Eso es que en estas zonas Se hunden O se Si se hunden Se meten para abajo en la tierra Vale Tú eres un problema Pero realmente Esto O sea Muchos problemas Tenemos que estar atentos Que los solventamos Quitándonos de en medio Vale Con este poniéndolo aquí Este reventamos aquí Ah vale Este Este ahora no lo puedo No lo puedo dar puñetazo Porque tengo que dañar a este Y no quiero Entonces lo vamos a meter aquí Y se han jago Este da igual Porque el Si podemos con un movimiento Evitar un ataque Eso es ganado Este se bloquea Vale Todo esto Se va a convertirse En nada Ahora si que habría que reventarle Bueno no Podemos ponernos aquí Apartar Tú tenías aquí Para bloquear Matamos a este Ah no Vale No puedo hacer eso No puedo hacer eso Pues entonces Condeno a este Al final una ronda Una un poco Dora bastante Más de una hora Quedan muchos turnos Vale En teoría Se cae Primero atacan O primero se rompen Es que no me he dado cuenta Creo que primero Al principio del turno El enemigo Vale Este va a morir Este no existe O sea no es un problema Este está a punto De morirse Ojo Vamos a curarle No te da igual O sea podemos empujarle Y ya está Porque aquí nos queda este ¿No? O sea no me acordaba Que la ruptura esta Le bloqueaba armadura Si O sea no bloquea armadura No es bloqueada Por la armadura Entonces aquí si que me tendría Yo que quitar de en medio Ah vale Vale ya no aparecen más Ah pues ya está Uh Espérate Ah vale Perfecto Espérate Oh me tengo que quitar Eso sí Que si no desaparece Y con este Le damos Traga traga Y ya está Victoria Con el número De enemigos Sin perder la térmica Recuperamos energía Que estamos bien Y ahora toca El bicho final Ah este va mucho asco Sobre todo porque Se va a poner ahí Y nos va a apuntar a todos Entonces vamos a tener que Moverlo mucho Uf Perfecto Mira eso me ve súper bien Porque no No va No significa nada eso O sea si no lo movemos No significa nada Espera Va a hacerlo mejor Eh Ah no A ver Vale ya lo tengo Vale Perfecto Entonces tú te vienes aquí Y le metes un puñetazo Tú te vienes aquí Ah me he confundido Me he confundido No contaba con que Este estaría aquí Hay que hacer una cosa Que es una mierda Ahora Que es confiar En que Este mete 3 Vamos a reiniciarlo Lo he hecho muy mal O sea Hay que eliminar a 2 Si no le meto Un puñetazo a este No pasa nada A ver Estoy pensando A ver Como Realmente es tan fácil Como venir aquí Pegar aquí Y apartarlos a todos Luego que le metemos A este Que ha estado tan pronto Lo vamos a hacer Porque si no estoy Estoy muy mal Ah vale No le puedo meter No le puedo meter Entonces se revienta Todo eso Es que ya digo Esta posición Es muy mala ¿Ves? Esta es muy mala Ya este está ahí Tío Lo puedo reventar Pero este A este no Este nos va a destruir Una Puedo reventar A la bispón Le meto aquí Se meten Los dos Le meto aquí Se mueren Ah y aquel no llego No se hacen uno de daño No lo bloqueo Hay un 18% De que bloquees Ese daño A ver Si no nos daña En la torre corporativa Hacemos un perfect O sea que solo por eso Merece la pena Esto lo primero Y este vamos a quitar De en medio Es tan importante Hacer daño Como mover Nos queda un turno Atacan ahí Atacan ahí Nada ya está Aunque mueva este señor De aquí Se ha acabado Vale Lo he hecho mal A esto Pero bueno Menos experiencia Da igual Podría haberlo Ese mejor Se podría haber Matado bastante Entre ellos Hay una Esta de B Que es una de las Más difíciles Cuyo objetivo Es que se maten Entre ellos Todo el rato Es su modus operandi Es que se maten Vale Hemos hecho un perfect Así nos regalan algo Mira Este está guapo Tío 3 Y aparta Os de energía Daño 3 Un uso Por batalla Metemos un piloto Es que esto no me gusta Esto da igual Daño 3 es bastante Daño Tío Pero gasta Mis nodos Que me estoy subiendo Las mierdas A ver que tenemos Más daños Objetivos Más alejado Este está muy bien También El cañón de Riel Está muy bien Esto me gusta Este no me gusta Este está bien Pero saca O sea Estos también Si los combinas Si combinas Estas dos Está genial Podríamos Es que una de las unidades Hacen esto Pero entonces Le tienes que quitar Todos los ataques Y le pones Estos dos Vamos a ponerlos Eso Y Dos Y uno Me gusta este concepto La verdad O sea Esto está bastante bien Y esto Es de clase A cualquiera Muy bien El caso es que Ahora nos hemos ido A esta isla Mira Ahora podemos ir Ya a la colonia Volcánica Pero me quiero hacer Todas las islas Primero Aunque va a ser Un vídeo De casi dos horas Pero bueno Uy Los robots Son un asco Tío Hay que Vale No hay que defenderlos Ojo A veces te dice Defiende a los robots Y son robots malos Y tienes que congelarles O apartarles Este además Hace que los enemigos Exploten De lo cual Nos podemos Aprovechar En realidad Pues si meto Un meco A este Claro Pero lo empujamos Que robo Da mucho asco Nos robo Da un por culo Este es el que puede Saltar por encima De una unidad De una unidad O de cualquiera Ah va Es un salto De dos Costor Ventamos a los robots A los dos Madre Yo voy a recibir Uno de daño No Vamos a meter A este Ya está Lo de la explosión Puede Servir todavía ¿Sabes? Uy Esto es lo peor Este es el peor enemigo Este es el peor enemigo Mira lo que hace Ah vale No ese no es No es ese Hay uno que es literalmente El peor enemigo Ya saldrá ya No tardará Este mete cinco No sé cómo salvar a este Bueno Sí que lo sé Esto hace O sea Esto Lo que hacía Era A las unidades enemigas El humo Les deja Sin turno Pero Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a arriesgárnoslo Ah Explotaban Reiniciamos Vale Explotaban Explotaban Hay que destruir A este primero Claro Entonces no puedo Destruir a este primero Vale Vale Es un problema Luego con este Podemos empujar a este Vale Ahora sí Con este Podemos empujar a este Vale Vale Hay que mirar Hay que mirar Mucha mierda Hay que Ahora ya Hay mucha variable Y muchas veces Simplemente tienes que escoger El mal menor Porque Mal te vas a llevar De hecho muchas veces Es un agradecimiento Que los enemigos Ataquen a la unidad Porque si ataca la unidad No tienes que No tienes que Pocuparte más Que quitarla de ahí Ya está ¿Qué hago? Quitos Retiro a este Y ya está Es que con este No voy a llegar Que ni con el puñetazo Me tengo que acordar Que este tiene El mega puñetazo Vamos a hacer esto Liberamos al robot Pero Tampoco creas que hacemos mucho Realmente tampoco me interesa De momento Este sí que podemos Pasar por encima Solo porque Porque luego El humo Le va a hacer daño Vale, bien Mal Bien Bueno, bien Pero se pone detrás Vale Ah, perfecto 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 Esto está genial Mira, pues me quito Y este le hace daño A este Y nos olvidamos No, espera Esto mejor Bueno, en realidad no Se va así mejor Porque este A lo mejor lo revienta Sí, sea como sea Estos van a A desaparecer Y este da igual Eh, podemos matar a aquel Bueno, así que podría tirar Ah, vaya Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira eso Mira, mira, mira Pa, 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 pa Fuera Y este no ataca Así que se acabó Victoria Y el robot no ha atacado Se ha apagado Se ha apagado No, 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 no Se apagaban Es que hay lugares donde eso Hay una fábrica de robots Que tira robots Y te Mira, ¿ves? Hemos subido a la defensa Entonces ahora va subiendo Poco a poco ¿Ves? Congela y defienden Dos robots Bueno, pero te dan La máquina que congela Lo cual está súper bien O sea, esto está muy bien En realidad Pero es una máquina Que tira un rayo Que congela Solo congela Entonces Parece que creo Eso se mueve uno Oh, ese es el que da asco Mira eso Madre mía, chaval Vale, tenemos un problema Muy grande Tenemos un problema Serioso en este En este nivel, ¿eh? Claro, este congela Pero ya está parado No podemos romper al robot Porque entonces perdemos Esto está aquí Esto está Ah, aquí salen arañas también No me acordaba, tío La araña solo tiene Uno de año Realmente Ha pedado mucho asco, tío A ver, estoy pensando Estoy pensando ¿Cómo hacer esto? Esto también solo tiene Uno de vida Realmente, digo Y esto Y esto lo va a reventar A este hay que moverle Hay que acordarse Que, bueno Ah, pero lo considero enemigo Entonces no podemos hacer esto Está en este turno Ah, qué mierda Me he equivocado Espera Ah, no Pues es lo que tengo que hacer Tengo que meterle Una hostia Si no es que la reventamos No se puede mover más allá Porque está esta mierda aquí Claro, pues esta no la reventamos ¿Esto qué hacía? Ah, es que también hace año, tío Claro, pues esto va a hacerle daño al robot Está mal, está mal Está muy mal esto Está muy chungo Estamos en muy mala posición Pero es que me cargo a los robots Eso es ya perder las dos estrellas Es que hemos empezado fatal, eh Y si le meto un meco Pero entonces que este va a reventar O sea, esto lo vamos a perder Si no gasto uno Para hacer esto Esto lo perdemos Pero entonces no tenemos manera De romper la arañita Y si no tenemos manera De romper la arañita No podemos sacar esto de aquí Y otro robot también Va a destrozar a alguien Tenemos que sacrificar Este edificio Claro, pues tampoco Tampoco puedo reventar esto Bueno, al final sí Pues que le meto No, entonces destruyo eso, tío No hay solución válida, eh Todo está jodido ahora Ahora todo está jodidísimo No hay una buena solución Todas es perder Todas las soluciones que tenemos ahora mismo Es perder Hay que buscar un mal menor Hay que buscar Hay que recordar que todo explota, tío También es que todo explota Es que madre de Dios Es que este Se pone aquí Pero es que no llega Puedes bloquear un ataque Con alguien Si hago esto Bloqueo este ataque Pero es que va Claro, pero es que va a reventar Al robot después Porque va a conseguir Al robot enemigo Es que todos los que nos están Haciendo daño Son los robots Este hace dos Y este hace tres Es una mierda Lo de congelar A los robots, tío Es una mierda Que esto esté atrapado Al hielo Si no, quitábamos a este Y este congelado No hay solución válida O esto o esto Lo perdemos Tengo bastante energía Podemos sacrificar Podemos sacrificar un poco Porque esto que hacía No, pero claro Es que tampoco puedo apartar A este No puedo apartar A este Este es inapartable Hay que apartar A este Pero es que tampoco Lo puedo apartar Pues si lo meto aquí Este se rompe Este se aparta Y destruye No hay solución Los robots hay que Dejarlos en paz Por lo de pareja En esta No hay solución La solución Es joderse Perder esto Y esto Estos dos Los perdemos Y esto Ni siquiera Lo puedo destruir Pero es que El robot Tío Voy a coger Este seguro Ah, bueno Porque si le meto aquí No, claro Pero le hago Uno de daño Esto no Esto no Eso no Tiene solución Entonces que Voy a echar Y dañar a este Joder, tío Nada, nada, nada No, no Esto no No tiene No tiene No hay No hay forma viable De salir de aquí Que mal Muy mal, eh Muy mal No me ha gustado nada Ahí perdemos un montón Y aquí perdemos otro montón Al final no había forma De sacarlo Es que no No hay forma De sacarlo Sin joder De las estrellas Y sale una araña, tío Este da igual Porque este ya está Ya lo congelamos Y ya está Este da igual Porque que lo saquen No importa del todo Vale Este lo congelamos Vale No puedo moverme Y congelar Es que Es que De los turnos Tío Hay que matar a la araña Luego La araña No costará mucho De matar O sí Porque es que Es que está El mierda Este Aquí ¿Con qué mato A la araña Sin empujar? Todas mis ciudades Empujan Esto es una cagada También, eh También te digo La araña Me va a joder La vida, tío ¿Cómo reviento A esa araña? No puedo No puedo Reventar a la araña Sin matar a uno De estos Pues entonces El tanque Yo le hay que quitarlo De ahí Tampoco puedo Poner a este Aquí Madre del amor Hermoso Está jodidísimo Esto, eh Este es Estoy a la araña Al menos Pero todo esto Es tremendo Putazo Si este se muere Si hago esto También Ah, mierda Ahora lo veo Podría haber saltado Con este Se volvió que tengo este ataque Fíjate que ahora La araña No la podemos matar Confiamos en que la araña Bloquee este tiro Ahora ya no la podemos matar Ahora hay que mantenerla con vida Y ese está muy lejos Ahora, eh No me gusta No me gusta No me gusta nada Es que vendíamos de eso, eh Dos turnos Hay que Hay que congelar a los dos Ahora Este se puede congelar fácil Este se congelar fácil Vale, vale, vale Bien Muy bien Muy bien Uno ahí Eh A vosotros os debo ir aquí Espera, ahí Ahora salen tres Pero Buf Muy mierdas, eh Vale Te congelamos fácil Esto sin dudar Tengo los dos robots Esto no pasa nada A este hay que tirarle Con tu tío Vida tres Claro No lo mato Pues fíjate lo que renta Se ataca, ¿no? Sí, se ataca Ya está, ¿no? Sí Aquí nos queda Este ataque Ah, tenía esto Ah, bueno, pero no Libero a los robots No puedo hacerlo No quiero arriesgar a hacerlo Es que creo que libero O sea, creo que libero a los robots Y entonces no me cuentan No me falta No me quiero arriesgar Ya está Total, hemos hecho lo mismo A este nos hubiésemos matado Joder Uh Uh Este me gusta, eh Debería ir aquí o aquí Debería ir aquí en realidad Si quiero ir a por estrellas Debería ir a los dos ¿Qué es? Defender los robots Oh, Dios Bueno, pero estos son míos Estos están bien Vale, eso lo podemos hacer A ver, tenemos dos Esto es para venderlos Esto da igual Y 10 es inmune Fíjate que me lo pondría y todo Esto lo voy a vender No me interesa tanto Aunque lo del humo Estoy usando un total de cero Lo que el humo A años Se ha usado un total de cero Mira, vamos a poner aquí Aquí, aquí Porque luego iremos A por el más dos de año Este momento Más de salud Y uno de movimiento Y vamos a por las cámaras protegidas Estos robots Son míos Y cada turno Se partan Y sueltan uno de hielo O sea, una mina de hielo La mina de hielo Si la pisa un enemigo Se congela Y son unos hijos de puta Fíjate que no voy a andar con miedo Voy a tirar los cohetes ya Vete los cohetes Oh, no No hace falta Pues destruya este pavo Estos están anulados Y hay que destruya este Oh, pero no llego a destruya este ¿Verdad? Ese ha sido mi error Que no llego a destruya ese No puedo empezar Sin tenerlo claro todo Vale, esto sí que lo podemos hacer Que esto estaba bien Porque este revienta a este Perfecto ¿Ves? Se ha congelado Oh Qué bendito asco, tío Este tiene que pegarle sí o sí Porque no le queda otra Mira, con esto podemos ir de aquí Esto no hace nada más Vamos a ir dañando Ya está Ya está Vale Hay que subirle el daño a este también Con tres nodos A este le hacemos que haga Que haga tres En vez de uno Es que está muy bien eso Oh, explosivo Joder Al menos, tío Esto no podemos mover, claro Entonces están mis unidades Me faltó una unidad Ah, vale, está aquí Atrapada Y ojo que esta no llega a ningún lado Oh, rompemos al robot Si empujamos a este Y luego a este Rompemos al robot Tremenda mierda esta Ah, claro Pero no lo mato Oh, esto está muy mal A no ser Espérate Y si hago esto No rompemos al robot Liberamos a uno Pero no rompemos al robot Me hago daño Ah, libera a los dos La explosión no me ha afectado Uff Pues el turno va a estar lleno De bichos esto, eh Y la daña Madre de Dios Mira, mejor Oh, no Mi titán Mi titán colosal Madre de amor hermoso ¿Y ahora qué hago? Aparte de perder toda mi energía Puede ser Mira, eh Ahora pierdo O sea, puedo perder Si no Si no Si ahora iniciara Perdería Esto no interesa Quitarlas de ahí Para nada De verdad Es que este tiene dos Claro Y rompemos al robot Es que el robot Ah, no vale de nada Esto también Este está atrapadísimo De hecho Si le metemos un puñetazo Rompemos un edificio también O sea que este está fuera Este está fuerísima Este señor Este señor Este no hace nada Tengo dos unidades Minimizar daños con dos unidades Esto nos da igual Esto nos da igual Esta destruye cuatro Esta destruye una Esta destruye una Si le disparamos a esta Le hacemos dos Esto lo matamos Pero esto Pero no hemos hecho nada Ya no me queda esto Le hacemos tres Por el golpe Claro Pero si luego la destruyo Va a reventar Y va a romper el robot Y esto Ah, pero la podemos empujar Eso sí No, no ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto? En mis cálculos En mis cálculos no estaba nada Esto Ha sido una tremendísima cagada Y ya no tenía el reiniciar Ha sido una ¡Oh, Dios! No me acordaba de la puta araña Esta run se va afuera, eh Esta run está fuerísima Ya no me hago el perf He perdido energía Casi te diría de hacer esto Por recuperar energía, eh Saca distinción Es hielo Bloquea de que emergen Damos una energía, tío Esta ha sido Bloquea los tres que emergen Y protege al generador eléctrico Esto lo congela todo Ahí dentro Lo cual puede estar bien Para quitarnos ¿En serio? Dios ¡Qué horror! Dios, estamos muertos Hemos perdido No puedo sacar No puedo sacar esto Mira eso No puedo sacar esto Bueno, sí Así Pero vas a perder este, tío Pues CMT3 Bueno Es lo que hay Me gusta usarlo tan pronto Pues que es lo que hay No, estoy que saca la castilla del fútbol Para ataque ese Y este me lo congelan Que es también una mierda Congelarlo es repararlo Si lo reparas Se descongela Pero claro Ah, esa congela No puedo hacer nada Le puedes meter también una, hostia Ah, no voy a llegar Quería meterlo en el hielo también Ojo que me lo tumba, eh Vale, no Eh ¿Qué hacemos? Dañar a aquel Si es que da igual Se han en tres ahora Pero, eh Ay, no estoy bloqueando Bueno Una estrella menos Yo que sé Ese se congela Eso es un problema Y este, el explosivo Es lo peor Porque no Es muy impredecible ¿Por qué se congela este? Ah Un solo golpe lo destruirá Pues fíjate Que así que sí, eh Bueno, pero no Hemos destruido Esto va a quitármelo de encima Y que estos se congelen Y hacer la mar No ha bloqueado un solo deck Que emergía Lo he hecho fatal ahí Ah, y lo he hecho sin pensar Bueno, da igual Lo he hecho bien Más o menos Me he salvado por pura chorra Es que sin energía A la siguiente Todas las estrellas Lo vamos a usar hasta En mejorar la red Porque si no Es que no No me ha bloqueado Ni una sola He tenido muy mala suerte aquí Una Un escudico Pero no os va a dar El regalo Oh, es uno de esos Realmente da igual Da igual que al sea Yo digo Oh, porque da mucho asco Este por suerte Lo puedes tirar al agua Si estuviese el agua La puedes tumbar Pero hace mucho daño Ha explosivo, tío De verdad Basta ya De ponerme este bicho ahí Todo el rato Este es que tira a los dos lados Ay, se ha puesto justo delante El corporativo Bueno, lo podemos tirar A la derecha A este hay que quitarlo En medio Es que este Nos va a tumbar este O este nos tumba aquel Y de hecho Para no morir Y que se destruya este Ah, pero no puedo Porque si no No puedo luego quitar a este Ah, bueno, no, sí Sí lo puedo Sí lo puedo Joder, pero Barcy uno De daño ¿Esto no entra aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estoy teniendo una mala suerte Tío Me está saliendo de mal Eh Pfff Lo tengo que hacer uno de año Y ahora que este Reambienta uno ¿Sabes? Tengo una mala suerte Aquí en teoría lo que pasa Es que te dice O sea, si se sale bien Y pone bloqueado Me gusta el juego Pero a veces es tan No puedo hacer nada Ya estoy fuera No puedo guiarlo todo Hay demasiadas cosas bloqueando Hay demasiadas cosas Que hacen daño Puedo matar a uno Pero a este no A este no A este lo tengo que quitar Con otra cosa A este lo tengo que quitar Con otra Que son cuatro unidades A amenazando O sea, una, dos, tres, cuatro Unidades amenazando Mis edificios Y tres unidades que tengo yo Ojo La sinergia perfecta sería Que no va a pasar De hecho ya la he cagado Ya da igual Que esto No, claro Este reventará a este Pero esto da igual Bueno, ojo Ojo Espérate Claro, si tenemos Esa, ¿a qué? Ah, pues mira Me ha salvado Mucho vamos a hacer al revés Vamos a disparar Ahí Toma La he salvado Además me ha matado a ese ¿Ves? Hay una solución Pero claro Si no la ves Tírali ¿Sabes? Han hecho lo mismo ¿Sabes? Joder Aquel, tío Y este Este es igual Este lo podemos matar Pero aquel no ¿Ves? Uno, dos y tres Nos están amenazando Me quedan dos unidades Me quedan dos unidades Bueno, matamos a aquella Ya, pero no No es suficiente ¿Ves? Vamos a Vamos a iniciar Vamos a O sea, vamos a O sea Si inicio con esto Me quito la araña Y aquella de allí Ah, se ha caído el agua Oh, pues mira Maravilloso Perfecto Ya está Se ha caído el agua Oh, Dios Es que son factores Que a veces no te das cuenta Se ha caído el agua Entonces se unirá a su turno Madre de Dios Ya está La reventamos Y esto no va a hacernos tanto Madre mía, tú Esa de araña Uf, jolín Cómo ha ido De mal, eh O sea De apurado Que ahogue No nos dan nada Bueno Ah, no me gusta Este está súper bien Este está súper bien Este está súper bien Este no me gusta Vamos a vender Esta basura Que no la estamos usando Para nada Vamos a vender Esta basura Vamos a vender Esto Vamos a vender esto Esta y esta Esta Y un, dos, tres, cuatro Y así podemos seguir jugando Vale Clase incorrecta Clase incorrecta Clase correcta Solo tenemos un núcleo Pero, eh Which is bullshit Si hubiese tenido una más Ah, nos queda una Pues fíjate Al puñetazo Madre mía Pues los siguientes tres van para ahí Y... Bueno, para ahí Que hasta lo hemos tenido que quitar Vale Última isla Lo mismo me la hago, eh Vamos, es importante Qué asco Qué asco Joder, el tren Ya, el tren no lo hacemos, eh El tren está muerto El tren está fuerisima Uah, este se mete y se sale Madre de Dios Esa me iba a poner Madre de Dios Madre de Dios Basta ya Estos tres Madre de Dios Madre de Dios Este se tira a lo bruto, eh Bueno, ahora el puñetazo mete cuatro, eh Eso no lo podemos olvidar Y este Y tenemos el congelar Que el congelar está muy bien Si por ejemplo Me vengo aquí Este me viene una cosa muy guay Si pegamos a ese Se mete para adentro Mira lo que estoy pensando Te congelo Me congelo Pero como me va a atacar Me va a liberar del hielo El congelar se utiliza para Ponerte en una situación En la que vaya a haber daño Que te ataquen Y luego te liberas tú solo del hielo Y tienes una unidad menos Está muy bien el congelar, eh De hecho La mejor Esta es la de tres tíos con hielo Porque no tienes que mejorar nada O sea que no te puedes No tienes que preocupar De los nodos Y Y está rotísimo Vale, quita este pavo de aquí Te queda toda la vida Bueno, pero te mata un golpe Tenemos este Este haciendo daño Este haciendo daño Este haciendo daño Este haciendo daño A huecos Entonces este Hay que pasar de él Este puedes meter un meco Si lo saco de aquí Esto te vienes aquí Te meto un meco Y te vas a meter para tierra Eh... Claro Si me quedo aquí Me van a reventar Pero si no me vas a hacer ¿Cuánto? Uno Que me hace solo uno Claro Ah, bueno Pero lo puedo sacar de aquí Ya está No Lo puedo meter aquí Ya está Vale Uh... Esto les regenera Les regenera Bueno, pero fíjate Que no me preocupa Que le regenere ¿Sabes? Me preocupa La cantidad que queden Vale, esto nos da igual Toda esta parte de aquí abajo Nos da igual Tú no, pero Con este le metemos a este Con este a quién le metemos Estamos muy mal posicionados Eso sí Estamos muy mal posicionados Creo que le vas a meter al tren Solo uno Ah, claro Hemos bajado el daño a esto Entonces no vamos a hacer nada con esto Bueno, sí Meter a los cucarachos Meterlos para adentro Y olvidarnos de ellos A este le vas a meter un meco Tú fuera Y por si acaso No haría nada de esto yo Vamos a ver Ah, le hemos ganado Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien, pillamos la cápsula Aunque no la pillese Si esta está viva Si ningún enemigo Se ha puesto encima O ningún ataque Ha sido en esa casilla Te la llevas también Así que muy bien Dos núcleos Que le vamos a meter A alguien Es que se lo te voy a poner A este Para subirle esto Luego Vale, uno más Y se lo metemos ahí Esto está muy bien Realmente tenemos que hacer esto Oh, mira Esto está bien Esto está genial La unidad titular Ahora mete Una bola de ácido Gigantesca Que estuye todo lo que haya En no sé cuántas casillas De áreas Esto está genial Mira Mira eso Ah, la idea es Estuir las montañas Pero Puedes gastar de vez en cuando Alguna en hacer algo así Como esto Deja ácido Pero Podemos destruir Hacer daño Una montaña Venga, hombre Te has ido a poner En el mejor sitio Ahí Perfecto Uf Ojo Si la rompo Es que si la rompo Tengo esto libre Ya para mí Aquí les metes Un puntazo Y se acabaron todos A ver, a ver, a ver Donde Claro Tú no eres ninguna broma Uh Pero esto está muy bien Porque puedo hacer así Ah Pero no he pensado en esto Claro Porque te voy a meter Un puñetazo Este ahí Falta ese Lo vamos a matar Y si Vamos a destruir La montaña Y ya está Vale Tengo la tituladora Gratis cada turno Nos queda un turno Pero bueno Puedo reventar Una zona grande Mira, te has ido a poner Madre mía Perfectísimo Te has ido a poner En el mejor sitio Hasta luego Tú te vienes aquí Tú Bájate a esto Y se acabó Ganado Este está Con la tituladora Y la esta De terreno Todo lo que destruye En una zona grande Está muy bien Y aunque te pongas Son difíciles Son facilillas Vale Es que a esta Es la importante Es la amenaza importante Pero Son dos estrellas Y una energía Estos están Que es de ácido Eso no es tan fácil Realmente debería Fíjate que los tanques No es fácil Bueno A ver ahora A ver como se tercia No hacen nada Estos Ah pues mira Mejor Mejor para mí A ver Nunca olvidar Que podemos hacer esto Ah mira Perfecto Ah pues espérate Te meto aquí Y esto estar Apuntando a este Estos tienen dos de vida Joder Impresos es bastante No me reviento A uno Esto no le da A yo Ah si también Onda No me acordaba Que Lo hacía así Le daban Todos a este Ya está Eso hace uno Claro Pero es que empuja No llego A tirarle al ácido Esto no me interesa Empujarte a ningún lado ¿No? No Oh Podría haberme hecho Hielo Ahí hubiésemos hecho Algo interesante Hostia No he recordado No he recordado Que hacía tanto Pensaba que podía tanqueármelo No lo he pensado Que error Tú Oh oh Pues esto está Pues esto está muerto Pues esto está bastante fuera Este era el de los misiles Y no los hemos llegado a usar Esto está bastante fuera Aquí se nos van dos Aquí se nos van tres Aquí se nos van un huevo Este no hace nada Pero Casi No me gusta esto Quitará este Quitará este Estos dos Estos dos los perdemos Preguntas Si yo hago esto ¿Me caigo a la lava? ¿Al ácido? Es que a lo mejor sí Es que no lo sé Es que no lo sé Es que a lo mejor sí que me meto Y entonces ya Esto está fuerísima Pero si no es que Me solucionan mis problemas Es que me va a caer al ácido Tío Y se me va a morir el señor este Es que no me acuerdo No me acuerdo Si Esto cura al otro O sea, cura aquel Ah, pues sí No acordaba Chaval Esto lo hemos perdido Porque esto Esto no haría nada ahora, ¿no? Bueno, sí Mataríamos a aquel Y el ácido Y quitamos a aquel de allí En cierta manera Y hay que reventar a aquel Porque aquel no O sea, la central enéctrica Es más importante Fíjate que hasta que lo voy a hacer así Ahora este reventará tres Esto lo dejamos a nada Este reventará tres No bloqueamos No bloqueamos, tío ¿Para qué me vale la defensa? Es que no bloqueamos Estos dos van a ir a este Perfecto No me tengo que preocupar Este nos empuja O sea, que bien Ah, no Pero me va a reventar Bueno, da igual Bueno, no, no me han matado Uf, porque podía ir a este primero Pensaba que era un enemigo No sé por qué pensaba que no era yo Da igual Tampoco podría haber hecho nada Iría esto, eh Son dos de energía Hemos revivido a este También te digo Es que está muy bien lo de que Si se cura una Segura en todos Está bastante guapo Vale, ya me estáis jodiendo Es que este hace tres, eh No te lo puedes tanquear Así fácil Esto no vale a Yapanas Si no le metemos Chicha Y esto tampoco Ah, pues no lo puedo sacar Esto rompe las Esto rompe las telarañas, ¿verdad? Es que no lo sé Perfecto Va a recibir mucho daño este, pero Habría que curarle Joder En serio Nos ha molado, eh Estaba apuntado todos Nada, tío Le queréis destrozar Desde luego De nuevo Esto no sirve de mucha, ¿no? Metemos a aquella, pero Ah, pero No miramos a esta Uh, pero podemos hacer esto Y hay una cosa maravillosa Y es que con esto Podemos meterle al agua Y es otro menos Precioso Joder Joder, pues al final Duran dos horas Los vídeos estos O sea, me recordaba Que era menos Pero bueno Ya veo que me equivocaba Ah, qué asco das A ver, me tengo que congelar Pero no puedo Con ello hacer nada Porque congelar es a uno de distancia Entonces no podemos bloquear a ese Ah, y pues que tenemos que bloquear a este O sea, con este Tenemos atacantes Uno, dos y tres Bueno, tres atacantes Lo de siempre Tres atacantes Tres atacantes Y dos defensores Eh, válidos Porque este no puede bloquear a nadie Pues no podemos tumbar a aquel Pues ya no me quedan los cohetes Es que este hay que adelesio, sí Pero este es el que más daño va a hacer Ah, pero perdemos una central eléctrica Y eso es una estrella Pues no, no Este hay que reventarle Aunque perdamos un edificio Perdemos un edificio Es casi un cuarto Es un 25% No sé cómo no me sale, tío Simplemente es que llega y hace Bloqueado Ah, si me gusta He resistido Es precioso eso Uf, madre mía ¿Qué tenemos? Esto ahí, esto ahí Puff Tres atacantes O sea, tenemos que olvidar de la araña esa Pero es que esto Este solo le puede dar No, bueno, no Le podemos dar a esta Con este a esta Si la quitamos de en medio Ah, ya está Ah, mira De hecho mejor Te va a congelar Y tú Le metes a esta Y la matas Perfecto Maravilloso La cápsula sigue Estable Es que a veces me la matan Y no me entero Pip, 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 pip Precioso todo Golpea de mí Y me desee en todo esto Tal vez es una tontería Tremenda La vamos a vender Tenemos el núcleo Que vamos a gastar En Subirle el daño A tres Y escorpión El tío hace tres de daño Ahora, eh Joder Empezamos bien, eh Ha ido a pillar La unidad que no podemos Eh Qué guapo Bueno, hay que hacer esto Sí o sí Que es una mierda Porque a este en realidad No le quiero congelar ¿Lo matamos? No No le voy a congelar Voy a congelar Aquí Yo que sé Da igual O sea, no tiene sentido Congelar al bicho este Si lo que quiero es O sea, no le quiero congelar Lo quiero matar Pero este es que te atrapa O sea, encierra Ah, se va a poner aquí Ah, bueno Ahí también Igual Ahí sí Ahí sí que tenemos que sacarla de ahí Joder Estamos Como siempre Estamos muy jodidos Pfff Mira eso, chaval Este amenaza a tres Este solo a mí Este a una Puedo quitarnos a los gusanos Con esto Como siempre Pero nada más Hay que hacer eso Porque si no Este no puede pasar Este tiene que pasar Ah, pero no nos vale De nada que pase Pues si le meto Un meco Remiento a la corporativa Pues la corporativa Está afuera, eh Sí, sí Me la tumban No puedo salvarla Eso es una mierda, tío Cuando no puedes Literalmente no puedes salvarla O sea, no hay nada Como todos mis ataques Empujan No puedo No puedo quitar esto de aquí ¿Sabes? Puedo congelar Pero no O sea, la corporativa Está afuera Qué mal, eh O sea Me ha hecho Toma Jeje Ya, ya quedaba igual Qué mal Pues por una Por un rayito No me pillo Una mejora, tío Se está regenerando No voy a matar El líder, Scorpio Es muy tocho Ah, y al final no he hecho esto Pues idiota Ay, encima hemos estado ahí Madre de Dios Estamos perdidísimos Puedo congelar El líder, Scorpio Y cuidarnos de él ¿Sabes? Como total Una estrella no vamos a pillar Es que estamos teniendo Una mala Sombra, tío Cuatro atacantes ¿Ves? Cuando son cuatro atacantes Y tres defensores Algo tienes que Algo tienes que ceder ¿Qué va a ser esto? Van a destruir este edificio Mira, bueno De hecho Como los dos van No A este sí que hay que meterle Pero como esto da igual Porque van a hacer El mismo daño A ver Esto ya está Una maldita vez Y ya está Tuma Eso sí que es suerte Bueno, claro Pero Ha estado bien Pero esa suerte No estaba bien prevista Es que a gente Sacarla del hielo Y reventarle No, es a tiempo Ya da igual Me te voy a acordar Que esto hace tres de año Tío Esto no es Saraka O sea Esto no es No es una amenaza Este sí ¿Ya lo he movido? ¿Cuándo? Bueno Da igual Bastante mal Bastante Bastante mal Siempre juego en normal Nunca juego en Difícil Bastante mal Vale Todo esto nos da igual En realidad Porque estoy bien O sea Me gusta esta que tengo Vendemos esto Y con siete van a ser O sea Me falta algún núcleo más Para algo que me interese Todos son dos núcleos Dos núcleos Y tenemos los misiles guapos Vea dos núcleos Ala Ah, por el final El final es muy difícil El final es bastante difícil Probablemente pierda No lo dudo Aquí se decirá El futuro Esta línea temporal Despeganos Eléctricas remotas Son eléctricas Básicamente Si me quedan cuatro Si me las rompen Se acabo Y aquí pasa de todo Empezamos bien Hostia Este es un asco Este es un asco Ese es muy asqueroso Este hay que congelarle Eso para empezar Este tenemos que meter Tremendo putazo Y aun así va a romper Bueno este No, claro No va a romper No va a romper Oh, no fastidies ¿Vas en serio? No fastidies Mira que mierda Aquel está Esa casilla Va a caer un peletillo Que lo destruya todo Eso sí Hay que una bomba Que nos revienta Y a este hay que matarle También Y a este Bueno, a este no Y a este no Claro, es que este hay que sacarle Y este hace daño de edificio Este sí que me gustaría matarlo Pero tampoco lo voy a poder matar Con la mierda esta no lo mato A ver una cosa Todos me se van afectados O sea, si me reparo Libero a este Si, vale Tenía que hacerlo Si o si Ahora tenemos Este atacando aquí Y este atacando aquí A este lo podemos matar Sí Porque podemos Atraerle Y va a morir lo primero Antes que nada Y a este Le podemos destrozar Uf Buenísima esta Porque este va a morir el primero Sin hacer su ataque Lo primero son los proyectiles Siempre Muy bien Muy bien Muy bien Aquí lo hemos hecho bien Ah, es un buen reinicio Es un buen reinicio Lo hemos gastado Pero bueno Ha sido un buen reinicio El bicho es muy tocho Si les podemos empujar al agua Uh Este es el siónico Este es el peor Este al principio de cada turno Hace daño A todas las unidades aliadas Y esto explota Este es el peor bicho Este si que es el peor bicho Definitivamente No podemos mover a este No tiene ningún sitio Al que moverse Fíjate Aquel es un problema A ver Atacantes Tenemos uno Dos Y tres Siempre mirad los atacantes Tres atacantes Tres unidades Que unidad puede eliminar Cada atacante Esta unidad puede eliminar Este Esta unidad puede eliminar Este Y esta unidad puede eliminar Este Ya está No quitamos al siónico Pero Es lo que me jode Este hay que reventarle Este hay que gastar un turno Para reventar a ese Pues si no Vale Este se bloquea Este no Este no Ahora tiramos El cohete Y matamos al siónico Solo con los cohetes Y además El bicho que tire este Y a este mismo Les matamos con el cohete Que si no se muere este Vale Esto lo matamos Ya está Con solo el Con solo tiran los cohetivos Vamos a matar La mayoría de cosas Ah espera 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 Que el cohetivo Tire a este Que nos queda Nos queda aquello Y lo podemos solventar Básicamente Con un movimiento Sexy Ah pues no Con este no Tiene que ser Otro Pues toma Ah pero se me va a morir El fuego ¿Verdad? Eh Mejor se me muere el fuego No te digo que no Se me ha muerto el fuego Oh no Hemos perdido al héroe Lástima Y ahora viene la Bueno Espérate ¿Ha muerto? O ahora revive ¿Verdad? Es que ahora Viene el siguiente nivel Aquí abajo Pero que no se si vive O no vive Creo que Osea te reinicias del todo Vale si te reinicias Osea a lo mejor es un robot A lo mejor no es el hombre Vale Torres eléctricas As always Y ahora te meten Vale es un robot ahora Bueno Lástima Pierde el escudo Creo Y te meten una bomba Hay que Esperar hasta que la bomba reviente Sin perder la energía O sin que reviente la bomba Es bastante Monstruoso Todo esto Solo Solo todo por estas mierdas Que te hacen esto Y que Y que Sabes Ahí que se No quiero tirar tan rápido El El este Tío Mira con esto puedo tirar Ah pero no tiro No tiro Ah no no Pero si 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 Aquí se lo carga Ah pues mira Esto aquí Ah pero Pero nos va a faltar Aquel eh Aquel no llego Osea que No 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 hay que preocupar Osea Si no llega ya da igual Llegamos a este Que es lo importante Vamos a perder Dos De golpe O nos cae la breva O Esto está muy jodido Vamos Hombre Venga va 20% Oh Dios Vas con el cohete Eso seguro Pero mira esto Chaval Estos atacantes Tenemos Tengo dos atacantes Y dos Hay que Pues hay que Ignorar la bomba Osea Si no es que Pierdo la energía Y desgraciadamente La energía Es que es más importante Entonces Esto ignoraba edificios El ataque este Es que no me acuerdo Le hacemos cero Si Pues pongo este a la lava Pero no es que La bomba se va a llevar Tres Y esto es la bomba Se queda uno Si la bomba es destruida Siguen viniendo enemigos Osea Siguen viniendo Como si fueran Normales Pero hemos eliminado Bastante Osea Realmente Con un buen turno De De limpieza Dios Que asco De verdad Mira y con dos Atacando al enemigo Podemos movernos Bastante bien Ojo Espérate Que si no lo puedo salvar Es que es que Hay que tumbar a este Eso seguro Ah pero fíjate Que maravilla Eso ahí Este se lo tanquea Esto va aquí Los dos caen Y queda este Que se lleva mochazo Buah perfecto Ojo Lo mismo ganamos todavía Todavía se puede ganar Aún es ganable La bomba está a uno Pero tenemos tres enemigos Vale No atacan a la bomba No atacan a la bomba No atacan Uh Vale Hay un otro turno después Fíjate Los dos al mismo Los dos al mismo Y este a este Me gusta mucho Este concepto Me gusta este concepto Me gusta este concepto Porque este va a salir Esto no hace nada Este se muere Ahí está Oh perfecto No recordaba Como estaba Se ha abierto el suelo Pues hemos ganado Bien Dos horas Pensaba que era mucho menos Liberan a los humanos Que solo me ha quedado este Y esto revienta Y que hemos ganado Bien Primera run Ole Primera run Ajá Victoria Zas Otros automáticos robóticos Que se nos ha quedado 18.000 Pero 4.6 millones aproximadamente De 7,5 De 7 Creo en máximo 7 O sea Casi la mitad Pero vale Este lo mandamos a la tele de metal Y hala Con esto terminamos Hemos conseguido todas las monedas El siguiente Serán los gigantes oxidados Que esto es una mierda Porque tienes que 12 daño Con un número eléctrico Bueno Se puede hacer Hala Un saludo hasta la próxima Adiosito Adiosito